Hola, ¿qué tal? Hoy los estoy saludando desde el Ojo de Piedra, así se llama. Esto es una formación rocosa en la mitad literal de la nada, que parece un ojo y que está en la región de Sekrit. Para poder venir aquí, nosotros, siempre fieles a nuestra promesa de enseñarles cada rincón de Catar, cruzamos toda la península hasta esta región noroeste de Catar para mostrarles Sekrit. Sekrit viene de la palabra en árabe Sikra, que significa recuerdos. Y es que aquí hay muchos recuerdos, hay mucha historia y les vamos a contar todos los detalles en la siguiente nota. Para llegar al desierto de Sekrit, es necesario cruzar la península. Pero como en este país las distancias son tan cortas, es posible ir y volver a estos parajes en un solo día. De camino a Sekrit, pasamos por la región desértica de Umbab, donde impresionantes formaciones rocosas conforman un paisaje que nos hace sentir como si estuviéramos en marco. Lo que podemos ver aquí es lo que los expertos llaman accidentes geográficos erosivos. ¿Eso qué significa? Que estas piedras, que son piedra caliza, existen con estas formas gracias a la erosión. Eso es lo que las hace tan hermosas. Y bueno, precisamente por estas formaciones, es que aquí los fines de semana muchas familias vienen. Como pueden ver aquí a mis pies, hay piedras acomodadas como para hacer una fogata. Y es que acá las piedras también protegen del viento. Entonces vienen muchas familias aquí, hacen las fogatas, pasan un rato juntos en familia. Y también para los fanáticos de la fotografía astronómica y de las estrellas, este es uno de los puntos más limpios en Catar para poder apreciar las estrellas en los cielos. Bueno, y con esa información hacemos una breve pausa en este reportaje y ya casi regresamos. Ya aquí en el desierto se superan los 30 grados de temperatura. Nos estamos protegiendo aquí contra el sol, pero hemos dejado la mejor parte para el final. Y es que son estas esculturas. Estas esculturas parece que están sacadas de una película de ciencia ficción. Son la obra de arte de Richard Serra. Este artista ya lo hemos visto en el M.I.A. Park de Doha, pero también tiene sus obras en el Grand Palais de París. También tiene sus obras en el Guggenheim de Bilbao. Pero de todas las que él ha hecho, esta es la que más basta en cuanto a espacio. Esta es la más magnánime. De hecho, él mismo confiesa que es precisamente por el hecho de que el gobierno de Catar tiene tantas facilidades económicas que él pudo y le permitieron hacer esto y ponerlo literalmente en la mitad de la nada del desierto. Estas cuatro láminas enormes de acero que nos vamos a acercar ahora para que yo les cuente algunos detalles adicionales de por qué esta obra es tan especial. Acompáñenme. Imponentes, surrealistas, tajantes y a la vez simplistas. En entrevistas, el artista explica que los cuatro paneles están alineados perfectamente a lo largo de una línea de un kilómetro de longitud, gracias a que, previo a su instalación, se llevará a cabo un meticuloso estudio topográfico del terreno. El trabajo para colocarlas también llevó su buena tajada de detalle. El acero proviene de Alemania y tuvo que ser trasladado hasta esta ubicación. Cada monolito mide 14 metros, pero dos de ellos fueron elaborados con una mayor longitud para compensar los desniveles en el terreno y que las cuatro piezas se vieran todas de la misma altura. Esta obra, la cual solo se puede llegar en un vehículo 4x4 y atravesando calles rurales en pleno desierto, invita a la reflexión. A pesar de su sencillez, consigue abrirse un espacio protagónico en el horizonte desértico, sin importar la distancia desde la cual se observe. Bueno, les voy a contar algo muy específico sobre este artista Richard Serra, porque a mí personalmente me encanta, y es que él trabaja siempre con los mismos materiales, él trabaja con un acero. Y como ustedes pueden ver, pues claro, la lógica nos dice, si ponemos una pieza de acero en la mitad del desierto, bajo este calor, obviamente se va a oxidar. Y es que eso es precisamente el arte que él hace. Él quiere que sus piezas evolucionen y cambien con el tiempo. Entonces, el color original nunca se va a mantener durante mucho tiempo. Este color original se acaba convirtiendo en un color ocre. Y con el paso del tiempo, además de que es bastante longevo este material, la idea es que con el paso del tiempo vaya agarrando esos tonos más rojizos que le dan ya esa profundidad y ese color final que él, desde un principio, le tenía intencionado a este gran resultado, que es de verdad, uno se queda sin palabras cuando esto es imponente y está en la mitad del desierto. Es un espectáculo. Con estas hermosas vistas nos despedimos y por supuesto, seguimos con más información en el set. Saltemos juntos con la sele. Somos la barra más conectada. Colby presentó Crónicas de Catar.